No hay santo como nuestro Dios, aleluya No lo hay, no lo hay, no lo hay Santo está el Señor En aquella luna dice Cuando llegó ella de Pentecostés Estaban todos unánimes Estaban todos unánimes Y estaban juntos Estaban adorando al Señor Aleluya Aquí estamos adorando al Señor, amén Aquí estamos adorando al Señor Y también pedimos Porque sea ella llenándonos Que sea ella llenándonos Con su Espíritu Santo, aleluya Santo es nuestro Dios, aleluya En día de Pentecostés Habían ciento veinte Buscando la promesa Descubrindo a mi corazón Gracias.